Hola, soy Lorenzo de Ataria.es y hoy te traigo el primer capítulo del tutorial sobre PowerShell. Lo primero y principal es ¿qué es PowerShell? Porque evidentemente esto es lo que te estarás preguntando. Pues no es más que un intérprete de comando, un intérprete de comando tipo BAS, igual que puedes encontrar BAS o puedes encontrar ZSH o FIS, pues ahora también tienes PowerShell. Se trata de un intérprete de comandos que está desarrollado inicialmente por Microsoft y que actualmente está liberado bajo licencia MIT, creo recordar que era. Pero vaya, que es Open Source, que lo puedes utilizar para todos tus desarrollos. Y una de las grandes ventajas que tiene este PowerShell es que básicamente se trata de un BAS, de un BAS, perdón, de un intérprete de comandos que es multiplataforma. Y esto es una de las grandes ventajas. Lo puedes encontrar en cualquiera de las grandes plataformas, y ahora lo verás cuando lo instalemos en mi equipo, que está disponible tanto para Windows evidentemente como para Macos, pero también está para Linux. Con lo cual, todo lo que querías hacer, o lo que, vaya, básicamente todos tus scripts los puedes importar de un sitio a otro y podrás utilizarlo más o menos en todos los sitios de forma exactamente igual. Y te digo más o menos porque, vaya, los comandos que tienes disponibles van a variar en función de la plataforma. En función de la plataforma tendrás más opciones para hacer determinadas operaciones y en otra plataforma tendrás menos opciones. Pero bueno, se trata de un lenguaje, de un intérprete de comandos, pues muy potente. Y esto es básicamente una de las razones para traérselo aquí. La otra pregunta que seguro que te vas a preguntar es si realmente necesitas PowerShell, y si PowerShell es para ti, y si te va a servir PowerShell. Sinceramente, cualquier lenguaje que aprendas te va a servir. Al fin y al cabo, pues se trata de una herramienta, una herramienta que puedes utilizar para cualquier cosa. El scripting es una disciplina, por llamarlo de alguna manera, que es básica y fundamental si quieres automatizar todos los procesos que llevas habitualmente. Todos los procesos que haces todos los días, una vez, o sea, quiero decir, todos los días y a todas horas. Si todos los días escribes algo en tu diario o, por ejemplo, todos los días haces un backup, pues la mejor manera de tenerlo esto automatizado es utilizando un script. Y este script, como te digo, puedes tenerlo o puedes implementarlo en cualquiera de los intérpretes de comandos que quieras. Y uno de ellos, entre otros, es PowerShell. Si eres una persona que es multiplataforma, que utiliza tanto Windows como Linux, pues desarrollar estos scripts en PowerShell te van a llevar, o vas a tener la ventaja de que vas a poder utilizarlo tanto en una plataforma como en la otra. Y esto, pues quieras que no, es una ventaja. Así que lo siguiente que te quería decir es, o te quería hablar ligeramente, es sobre los comandos en PowerShell. Pero antes de eso vamos a instalar, o voy a instalar, porque lo voy a hacer yo, PowerShell en mi equipo. Entonces, para esto lo primero es que me voy a ir a mi pantalla. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya si no conoces básicamente el entorno en el que estoy utilizando para trabajar con... o sea, para mostrar los tutoriales, verás que en la parte de la derecha lo que hay es un terminal. Básicamente. En la parte de la izquierda lo que he puesto actualmente es la página de atareado.es sobre PowerShell, donde vas a encontrar, pues, básicamente toda la información que voy a hablar en este capítulo del tutorial sobre PowerShell y además encontrarás el vídeo. Y luego en la parte inferior vas a ir viendo todas las teclas que voy pulsando. Todas las teclas que voy pulsando. De esta manera, pues, básicamente vas a poder seguir de una manera relativamente sencilla lo que voy haciendo. Bueno, como te decía, el primer paso es instalarnos PowerShell. Para ello, ya lo tengo aquí preparado. Tienes distintas formas, pero yo actualmente la que estoy utilizando es básicamente esta, que consiste en... descargar el archivo en formato .dev. Yo actualmente estoy utilizando Ubuntu 21.10, pero bueno, ya te digo que he probado PowerShell 7.1.3, la versión Ubuntu 20.04, en el 21.10, y funciona perfectamente. No hay ningún inconveniente. Así que nada, copio el enlace y me lo pego aquí. Y voy a poner wget. Y me lo descargo. Pan, pan, pan. Va a tardar un poquito, creo que eran 30 o 40 segundos lo que tarda en descargarse, o un poquito menos incluso, ahora pone 12 o 13. Y una vez descargado, el siguiente paso es instalarlo. Cuando lo instalemos verás que me va a dar un error. Me va a dar un error porque los chicos que han hecho este paquete no han tenido en cuenta todas las dependencias necesarias para que funcione. Con lo cual va a poner que hay dependencias incumplidas y hay que hacer un segundo paso. Bueno, pues vamos allá. Sudo apt... No, perdón. Sudo apt no. Sudo dpkg-i PowerShell. Voy a hacer esto un poquito más grande. A ver... Así se ve bastante bien, ¿no? Sudo... Vale. Me va a pedir la contraseña. Voy a desactivar para que no veas mi contraseña. Que está muy feo que te veas mi contraseña. Aunque no descarto que en algún vídeo se me cuele, ¿sabes? Ya está desempaquetando. Y bueno, como te decía, ves, te fijas, el paquete, el i, no sé qué, no sé cuánto, no está instalado. Bueno, pues para instalarlo, esto es tan sencillo como sudo apt install-f. Y ahora me va a instalar esos paquetes y ya tenemos PowerShell. De paso, si te has dado cuenta, me ponía que hay 27 paquetes que no están actualizados, así que voy a aprovechar con tu permiso. Para actualizarlos, para instalarlos, a ver si no hay ninguno, nada. Allá va. Se lo va a instalar. Mientras tanto, y una vez instalado todo esto, una vez actualizado mi sistema, vamos a lanzar PowerShell para que veas y tengas un poco de idea, pues, esto de PowerShell, de qué va, y verás que no tiene nada del otro mundo. Lo único que sí es que PowerShell se diferencia un poco con otros, con otros intérpretes de comando, como Bash, en que es un intérprete de comandos orientado a objetos. Si no tienes idea de programación o no sabes esto de orientado a objetos que se refiere, pues básicamente se refiere a que lo que trata, todo lo que devuelve es como un objeto. ¿Y qué es un objeto? Pues un objeto es, por ejemplo, un círculo. Un círculo es el claro objeto, donde tienes una serie de propiedades, como puede ser la ubicación del centro del círculo y, por ejemplo, también, donde tienes el radio del círculo o el diámetro. Estas dos serían las propiedades. X del centro, Y del centro, y te he dicho la otra, y el radio. Con estas tres propiedades ya tendrías tu objeto. Pero no solamente un objeto tiene propiedades, sino que además tiene una serie de métodos. ¿Qué son métodos? Pues cosas que puedes hacer con ese objeto. Por ejemplo, si quieres saber el perímetro del objeto, pues utilizarías un método que se llamaría, por ejemplo, dime perímetro. Y él te calcularía el perímetro en función del radio. Es decir, 2πr. Vaya, que no me calenta mucho la cabeza. De la misma manera, si lo que quieres es conocer el área del círculo, pues de la misma manera tendrías otro método que fuera, dime, área del círculo. Y él te volvería π por r cuadrado partido por π por r cuadrado. ¿No? Madre mía, cómo estoy de matemáticas. Madre mía. Si me viera mi profesora de ampliación de matemáticas. Qué desastre. Bueno, en fin, que esto es un objeto, ¿no? Como ves, tiene una serie de propiedades y una serie de métodos. Luego tienes muchos métodos más, ¿no? Puedes hacer tantos métodos como necesites. No solamente esto, sino que luego se pueden hacer una serie de operaciones que son muy interesantes y que ahorran mucha programación. Entonces, como te digo, este PowerShell está orientado a objetos, con lo cual el tratamiento es ligeramente distinto. Vale. Ya, como ves, ya lo tenemos todo instalado. Ahora voy a arrancar PowerShell. Entonces, para arrancar PowerShell, simplemente escribo p-w-s-h. Ya estoy dentro de PowerShell. Le doy a control L para que me lo escriba. Y vamos a escribir el primer comando, que es get. Get, por supuesto que tiene tabulación. Y aquí tienes, con las variables get, o sea, con la primera parte, get, un montón de opciones interesantes. Y la que me voy a ir es a get help. Si te das cuenta, los comandos en PowerShell se componen de dos palabras. Bueno, o más, pero en este caso de dos. Un verbo, que en este caso es get, y un sustantivo, que en este caso es get. Básicamente, una acción, que es conseguir, y otra, y conseguir que, pues, ayuda. Entonces, si pongo get help, get help. ¿Veis? Él me autocompleta, get help y get help. Pues aquí tengo toda la ayuda referente a get help. Get help, el nombre, la sintaxis, en fin, que tienes aquí un puñado de cosas muy, muy interesantes a hacer. Por ejemplo, ¿qué más cosas podrías hacer, llegados a este punto? Vamos a ver, me voy a ir aquí para que veas. A ver, en alt 1. Me voy a bajar un poco. Uy, ahora no me quiero bajar. Vale. Esto es lo que te acabo de decir de, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Vamos a ver qué procesos están corriendo en mi equipo, pero utilizando PowerShell. Fíjate. Esto es lo mismo que sería utilizando top. Bueno, top no. Top no exactamente. Más bien ps-ef, por ejemplo. ¿Veis que también funcionan los comandos habituales directamente aquí? Esto es muy interesante, ¿eh? Pero bueno, con get process, fíjate que tendríamos. Ahora, get process. Name Firefox. Me devuelve todos los procesos cuyo nombre sea Firefox. Interesante, ¿eh? Pero no solamente esto. Ahora, ¿cómo podríamos obtener todos los archivos que se encuentran en este directorio? Con get child item. Me devuelve PowerShell. Claro que get child item es un poco rollo. Y si pongo dir, pues dir también funciona. Porque dir exactamente es un alias de get child item. Es decir, da lo mismo que ponga dir que get child item. Es exactamente lo mismo. Es exactamente igual que los alias que funcionan en bash, donde puedes indicar un alias para una determinada operación. Más cosas interesantes. Por ejemplo, también podemos utilizar get help get alias. Y nos da la información relativa a get alias. Y ves aquí, si te fijas, aquí tenemos get alias. Nos dice la sintaxis de get alias. Y nos dice los alias de get alias. Igual que get help. Get help. Get child item. Fíjate. Get CI tiene varios alias. Uno de ellos es dir, que te acaba de mostrar. Pero también tendrías get CI. El otro que te he dicho era get alias, que es gal. Y aquí te dice todos los alias que hay actualmente definidos. Por ejemplo, get location, get member, get module, get process. Todos estos los tienes. Antes he pulsado get process. Y esto es exactamente lo mismo. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué te he dicho yo? Alias. Bueno. Bueno, básicamente esto es lo que quería hacer. Simplemente era una introducción para que veas más o menos cómo funciona esto de PowerShell. qué opciones tiene, qué ambiente, qué aspecto, que veas que no es nada del otro mundo, que es exactamente igual que cualquier otro intérprete de comandos, pero con sus particularidades. También te quiero decir, y es súper interesante esto, a ver, espérate un momento que me acabo de dar cuenta de esto, de get process, get process name telegram. A ver, me devuelve tres. Igual que get process web content. Web content no lo encuentra. ¿Esto funcionará con web content así o habrá que poner...? Pues sí. A ver, como era de esperar. Y nos devuelve todos los web content. Para que sepas todo lo del web content es todo lo relativo a Firefox. Es decir, tendríamos que sumar estos a Firefox. Bonito, ¿eh? Bueno, en fin, que como ves no tiene nada del otro mundo. Simplemente te da más opciones y más posibilidades. Te da una forma, un entorno completamente distinto. Trabajas con otra serie de operaciones, como pueden ser los métodos. Trabajas con objetos. En fin, es algo interesante, algo que creo que vale la pena. Sobre todo si, como te digo, estás trabajando multiplataforma. Estás trabajando tanto con Windows como con Linux. De esta manera, tus scripts van a ser completamente estándar. Los vas a poder pasar de un equipo a otro y obtener exactamente los mismos resultados. Las mismas automatizaciones que hagas en un sitio, las vas a poder utilizar en otro. En fin, al final son dos ventajas. Y como te digo, aprender no ocupa lugar. Y una herramienta como PowerShell es una herramienta que tienes que tener siempre en tu caja de herramientas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo en el que te contaré más cosas interesantes sobre PowerShell. Si te gusta esto, acuérdate de suscribirte. Y toda la información, incluso el enlace, lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Y por supuesto en atareao.es. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!